¡Gracias por ver el video! 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 que pecó, ¿verdad? Hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios y pues entró en pecado. Y así pues nosotros heredamos, ¿verdad? La naturaleza caída de Adán. Pero gracias a Cristo que vino a volver a restituir, ¿verdad? A regenerar. El nuevo Adán. Al nuevo Adán para volvernos a tener esa comunicación con el Padre. Y está en nosotros tomar la decisión, como dice su palabra, que mira que he puesto delante de ti el bien y el mal. Así que tú escoges. En este día pues este programa está destinado a eso, a que vayas otra vez a tu Padre, a que tengas esa relación de identidad, que no estamos aquí como criaturas. Como vemos todo lo que es la creación, ¿verdad? Que nosotros hemos sido creados para ser sus hijos. Aleluya. Que somos, dice la palabra, somos coherederos juntamente con Cristo. Aleluya. Pues vamos a Efesios 2.10. Te invito a que busques tu Biblia y que busques Efesios 2.10 para que sepas cómo, cómo Dios nos diseñó, cómo, cómo, a qué nos parecemos. Dice aquí, porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2.10. Te deja saber que tú eres una obra y no cualquier obra, Alberto. Dice, obra maestra de Dios. Quiere decir que el Señor cuando nos hizo, tomó su tiempo, ¿verdad? Y nos diseñó y nos hizo lindos. Somos lindos. Si tienes ahora mismo ese conflicto, ¿verdad? Que no te sientas aceptado por ti mismo, porque pasa a veces que la persona no se acepta como es. Pues tú tienes que mirarte en el espejo y decir, espera un momento. Es que yo soy una obra maestra de Dios. Claro, somos imágenes. Porque lo dice Efesios 2.10. Si alguien te dice, oye, pero que tú te crees. Yo sé que yo soy una obra maestra de Dios. Qué lindo. Eso es bello, Alberto. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas, buenas, que preparó para nosotros tiempo atrás. Me gusta la palabra, Alberto, porque la palabra continuamente nos exhorta a que sepamos quiénes somos. Esta Biblia, que es la palabra de Dios, nos da guía, nos da direcciones, y si nosotros la ponemos en práctica, nos va a ir bien, Alberto, porque verdaderamente nos ayuda. Dice aquí en Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en él antes de la fundación, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, Alberto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, dentro de la voluntad del Señor estábamos nosotros. Así es. ¿Tú sabes lo que es eso? Que él pensara en nosotros. Claro. Antes de crear el mundo, él sopló vida. Él sopló vida sobre nosotros. O sea, ese espíritu, al soplar, está en nosotros. Amén. Amén. Y entonces también dice, en 1 Juan 5, 19 al 20, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el 17, que es bien conocido. Óyeme, borrón y cuenta nueva. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú vuelvas a tener la oportunidad de comenzar. Eso fue como que le dieron un delete a todo tu pasado. Y mira, Alberto, que él no es como nosotros los hombres, que tal vez tenemos una diferencia entre nosotros. Y cuando venimos a ver, nos sacamos los trapitos viejos al sol, como dicen por ahí un refrán puertorriqueño. El Señor, ¿no? Cuando el Señor nos limpia con su sangre y nos hace nuevas criaturas y nos pone la vestidura nueva. Oye, la ropita vieja, la ropita despintada, la ropita manchada, rota, esa la botamos el zafacón. Y el Señor viene y te pone una ropa nueva y te pone bien lindo. Te pone así calaíto, ¿verdad que sí? Cuando tú vas y te arreglas el pelo, los varones se ponen bonita la barba, el bigote, y se ponen sus ropitas, se ven good looking, tú sabes, como decimos nosotros. Y entonces, ya no eres lo que decían de ti. Me gusta mucho eso. Adiós, ese no era el borrachito. Adiós, aquel no era el drogadicto. Adiós, aquella no era la prostituta. No, hermano. Ya eso pasó. Borrón y cuenta nueva. Y ya mismo, en unos minutos, vamos a estar llevándole un video de una alabanza que nos deja saber cuál especial somos para nosotros, para el Señor, mejor dicho, y que no importa que muchos hayan escogido otro camino. Nosotros estamos escogiendo el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y todo lo que pasó, pasó, y estamos adelante con una nueva oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades, Alberto. Muy bien, excelente. Y aquí dice, en Gálatas 4.28, Así que, hermano, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Oye, tú no eres cualquier cosa. Tú eres hijo y hija de la promesa. Amén. Hay algo especial que Dios ha depositado en ti. Una vez tú lo aceptas como tu salvador, llegas a ser de criatura, pasas a ser hijo. Ya no eres huérfano. Tienes una herencia. Tienes una promesa que Él estará contigo hasta el fin. Claro, tenemos un propósito. Un propósito en la vida, Alberto. Y entonces, vamos a 1 Corintios, antes del video, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también en Cristo. Ahora tú perteneces al cuerpo de Cristo. Las manos y los pies no van uno para la derecha y uno para la izquierda. Todos caminamos juntos, porque cuando tú llegas a la casa del Señor, tú tal vez piensas que tú tienes problemas, pero tú oyes al hermano, comparte testimonio y dices, guau, como decía ayer Noelia, que el testimonio de Luis la había edificado. Ella tuvo que ir donde él y reconocer, mira, varón, eso de siete años sin trabajar me ha ministrado. Oye, porque pensamos que somos nosotros los únicos que estamos pasando situaciones. Claro, nos alentamos uno a los otros. Nos alentamos, porque es por eso que él dice que nos congreguemos, que nos congreguemos. Que nos conviene. Porque mire, no es lo mismo, hermano, usted estar solito en su casa, sin escuchar a nadie que pueda estar pasando por un problema como usted. ¿Cómo Dios lo sacó de ahí? ¿Verdad que sí? Porque el que camina contigo es más grande que el que está contra ti. Ahora vamos a volver en breve. Vamos a escuchar una alabanza que te va a hacer meditar de esta palabra que estamos llevando, el tema de que somos semejante a Dios, tu identidad en Cristo, Alberto. Entonces regresamos en breve con ustedes. Venimos ya mismo. No te vayas. No te vayas. No importa la situación, no importa la circunstancia, tienes el control. Tú has prometido paz para la adversidad, creo en tus promesas y tus promesas son inalterables. En tu amor me encuentro suficiente, mi alma canta al conocerte. Hoy soy libre del pasado, tú me has renovado. En tu amor quiero habitar por siempre, en ti hasta mi deleite, contigo quiero estar. Tú transformas la aflicción en un baile de esperanza, gran libertador. Eres luz, eres verdad, eres mi necesidad, creo en tus promesas y tus promesas son inalterables. En tu amor me encuentro suficiente, en tu amor me encuentro suficiente, mi alma canta al conocerte. Hoy soy libre del pasado, tú me has renovado. En tu hogar quiero habitar por siempre, en ti hasta mi deleite, contigo quiero estar. En tu amor me encuentro suficiente, mi alma canta al conocerte. Hoy soy libre del pasado, tú, en tu amor me encuentro suficiente, hoy soy libre del pasado, tú me has renovado. En tu hogar quiero habitar por siempre, en ti hasta mi deleite, contigo quiero estar. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. Aquí regresamos contigo en la mañana, todos los martes y jueves de 8 a 9 en vivo aquí en la gran cadena ctni y senda.fm, la radio. Aquí estamos con el tema de la semejanza de Dios con nosotros, nuestra identidad en Cristo, porque Él nos dio una identidad. Si a veces piensas que no sabes para qué llegaste a este mundo, que Alberto mucha gente me dice eso, yo no sé para qué yo estoy aquí, yo no sé para qué yo vine a la tierra. Tú me puedes hablar un poco sobre eso, me dice, tú me puedes decir para qué yo estoy aquí, para qué yo existo, me han dicho a mí Alberto. Y yo digo, wow, Señor, que falta de identidad, que falta de propósito en la vida. Tú sabes que cuando tú aceptas al Señor como tu salvador, tu mente cambia. Hay un cambio, hay una metamorfosis en ti, tanto espiritual como física como emocional. Y tal vez tú estabas que no sabías cuál era el camino, no sabías para qué estabas aquí. Y el Señor empieza a mostrarte a través de esta palabra quién tú eres ahora en Cristo, tu identidad, para qué fuiste creado, que tienes un propósito, que no llegaste aquí en ups, como dice la gente, que no fuiste un accidente de tus padres, que Dios permitió que llegaras a esta tierra con un propósito, Alberto. Así es, mira Olga, esa pregunta se la hace toda persona, toda persona, inclusive cuando nosotros estábamos en el mundo y somos trasladados del mundo, vamos a decir a los caminos del Señor, pues vamos a decir que estábamos en tiniebla y fuimos trasladados a la luz admirable, ¿verdad? Que Jesús. Cuando estamos en tiniebla estamos expuestos a todo lo que sucede en el mundo y todo eso es lo que nos habla de las corrientes que nos pueden llevar, que todo lo que nos digan o nos presenten de que nosotros vinimos del mono, de la evolución, pues mucha gente pues cree en eso. ¿Por qué? Porque no han leído la Biblia o no han empezado, ¿verdad? Por este caminar y ver que muchas veces la gente dice, ah, tú tengo suerte o qué casualidad y no, hay cosas, hay planes que Dios tiene con cada uno de nosotros, que no son casualidades. Nosotros cuando, cuando, por lo menos yo, cuando yo estaba en el mundo, yo todo lo veía imposible, yo no sabía lo que, yo decía, wow, es un carro, lo que paga ese carro, este, cómo yo voy a alcanzar esto, ¿por qué? Porque no sabía de las promesas que Dios tiene para sus hijos, ¿verdad? En este caminar. Y cuando tú tienes un Dios tan grande, las cosas ya no las, ya se ven más pequeñas. ¿Por qué? Porque el que anda contigo es más grande de lo que pueda, este, el obstáculo que tú puedas enfrentar. Y así, pues, seguimos caminando, seguimos leyendo la Biblia y sigue esta palabra, dándonos sabiduría para nosotros poder afrontar cada situación en la vida. Muchas veces las opciones que tiene la gente para, eh, su problema es quitarse la vida. Y, y el que Dios, el que nos dio la vida, el Creador, tenemos que ver que todo lo que nos rodea, él lo creó para, después que él creó todo, como tú decías ahorita, que somos la, ¿qué? La, la, la creación, la, la máxima, ¿verdad? Como estábamos diciendo ahorita, la obra maestra. La obra maestra. La obra maestra, pues, para decirlo en el tema de, de, como lo dice la gente en la calle, somos la, la, la cereza del pastel. Eso nunca me había escuchado. Después que, después que se hace el pastel, pues somos, el toque. La cherry, la cherry. La cherry, ¿verdad? Pues, nosotros venimos a hacer eso, o sea, él creó todo. Hizo todo, preparó todo la, todo el panorama y dijo, ahora, todo esto que yo he creado, ahora voy a poner mi imagen y semeanza, ¿para qué? Para que reine sobre la creación. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y dice que, que él caminaba con Adán, con Eva, o sea, ¿por qué? Porque era su naturaleza, era la misma naturaleza lo que había, no había pecado. O sea, por eso, cuando hablas de imagen y semeanza, la moral, no había pecado en ellos, todos estaban santificados. Y, pues, caminaban juntos. Al caer Adán en pecado y Eva, pues, vemos la separación, que tienen que levantar un tabernáculo, que solamente un hombre santo podía espiar, ¿verdad? Pero, pero, gloria a Dios, que llegó a su hijo para liberarnos y abrir ese camino, ¿verdad? Se rasgó el velo y tenemos la comunicación directa con el Señor. Así que, si en el día de hoy tú te sientes que no, que no sabes, que no tienes, tienes los problemas de este mundo, te tienen muy atribulado. Bueno, mira, nosotros, como cristianos, también pasamos por muchas situaciones, pero tenemos un acceso que ya nos ha sido mostrado a través de Cristo, de cómo llegar ante el Padre y tener esa comunión, ¿verdad? Y dice la palabra que todo lo que pidamos al Padre en fe creyendo, esto lo va a dar. Será hecho. Será hecho, así que estamos. O sea, que en otras palabras, si tú no tienes un norte o un sur, oye, porque eso debe ser bien malo, Alberto, no poder saber hacia dónde tú vas, no saber qué te espera mañana. Pero cuando tú estás con Cristo, esas promesas se hacen tangibles y eso te trae paz. Y tú dices, bueno, yo no sé lo que vaya a pasar mañana, yo estoy enfocado, prosigo a la meta, el supremo llamamiento y todo lo que quedó atrás, ¡tum! Mira, pasa esa página, pasa esa página y date la oportunidad, prete tu corazón a Jesús en esta mañana. Yo te exhorto a que nos llames al 787-219-70, tenemos personas aquí para recibir tu llamada, abre tu corazón. Y tú me dices, ¿cómo lo hago? Sencillo, simplemente haz una oración. Señor Jesús, en esta hora yo te reconozco como mi Salvador, yo necesito que tu sangre me limpie de todo pecado, te pido perdón por mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y tú me dices, ¿qué sencillo? Pues sí, Dios es sencillo, Dios no es complicado, los hombres lo hemos complicado. Pero en esta mañana el Señor es un Dios de oportunidades y te está dejando saber que tú eres hechura de Él cuando tú lo aceptas como Salvador. Ya no eres criatura, eres hechura. Y ya mismo vamos a volver con ustedes, tenemos una pausa y vamos a volver a 2 Timoteo 3 que dice que somos soldados de Cristo. Con eso te dejo, regresamos enseguida. ¡No te vayas! Y aquí regresamos contigo en la mañana todos los martes y jueves de 8 a 10, Mario de 8 a 9, perdón. Estamos aquí en vivo, puedes llamarnos como hemos recibido llamadas aquí al 787-219-70. Esta mañana queremos saludar a Ana Oliveira que nos ha llamado para oración. Sí, siempre que terminamos el programa oramos por todas las peticiones que ustedes están llamando. Solo les invito a que nos llamen porque estamos en vivo. Hay personas aquí recibiendo su llamada para orar por usted y llevarle esa fortaleza a través de la oración porque ahí nos fortalecemos los unos a los otros. Y volviendo al tema de esta mañana, queremos decirle que Dios te ha dado una identidad. Que Dios, cuando tú aceptas al Señor como tu salvador, tú pasas de criatura a hijo. Ya no eres huérfano. Tú me dices, ah, pero yo era huérfano. No, eras criatura del Señor, pero hay un antes y un después. Entonces, volviendo a la palabra, te exhorto a que busques 2 Timoteo 3 que dice que yo soy soldado de Cristo. Y dice en 2 Timoteo 3, soportando el sufrimiento justo conmigo como buen soldado de Cristo Jesús, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podrá alcanzar al oficial que lo reclutó. O sea, tú has sido reclutado y ahora tú perteneces a un ejército. Y tú dices, de verdad, yo digo, sí, ahora tú eres un ejército del Señor, estás trabajando una función aquí en la tierra, no estás aquí por accidente, no estás aquí por un upse de tus padres, por un, tal vez un placer de tus padres, no. Tal vez tus situaciones no fueron las que te hubiera gustado, tal vez hubiera gustado nacer de otra forma con otros padres. Y nosotros amamos a nuestros padres, pero muchas veces las circunstancias que nos rodean en nuestro nacimiento no fueron tal vez las mejores para uno. Y uno dice, me hubiera gustado nacer bajo el matrimonio de mis padres porque tal vez no naciste así, pero tú eres una bendición. ¿Sabes por qué? Porque no eres un accidente, viniste con un propósito. Y ahora perteneces a un ejército de Dios. Y mira lo que dice aquí, me gusta mucho cuando dice, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Eso es cuando, como tú estás en el ejército, tú tienes que seguir unas instrucciones de tu coronel o de tu general. ¿Por qué? Porque no puedes hacer lo que te da la gana, tienes que seguir unas instrucciones, tienes que pasar por unos periodos de entrenamiento. ¿Y cómo nos entrenamos nosotros? Pues mira, a través de esta palabra que nos deja saber quiénes somos en Cristo. Ya no eres huérfano, ya tienes padre. Y también dice, en 2 Corintios 1.4, dice, soy consolado por el Espíritu Santo. Y tú me dices, ¿cómo es eso, Olga? Pues mira, una vez que tú aceptas al Señor como tu Salvador, viene a morar en ti el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te convence de pecado. Las cosas que antes te agradaban, ya no te van a agradar. Ya no te va a agradar el pecado. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo que está dentro de ti te lleva a la verdad. Te hace decir, oye, eso que hiciste no estuvo bien, pero qué bueno que dice la palabra que siete veces cae el justo y siete veces lo levanta Jehová. Quiere decir que continuamente el Señor dice la palabra que todas las mañanas son nuevas su misericordia. Y que si ayer hiciste algo que no estuvo muy bien, tienes la oportunidad de arrepentirte. Porque Él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado no lo desprecia Jehová. Quiere decir que el Espíritu Santo que mora en ti ahora es tu consolador. Por eso Él dijo en la palabra que les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado y nos deja saber. Es como una conciencia que nos deja saber, oh, 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 eso no estuvo bien, vuelve y arrepiéntete y vuelve y comienza de nuevo. Qué bueno que el Señor nos entiende. Por eso cuando Él vino se hizo carne para poder entender esta carne, esta carne que está aquí puesta. Oye, tiene un control muchas veces de nuestra forma de ser y nuestros pensamientos. Pero cuando nos alineamos con la palabra, nos alineamos con esta palabra y el Espíritu Santo, tú le dices, Espíritu Santo, ayúdame. Quiero ser como Él, soy hechura de Él. Tú vives dentro de mí, ahora yo quiero ser como Él, caminar como Él. Y Él empieza a moldearnos. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero. Él va quitando de esa, ¿verdad?, de esa estructura humana. Va limpiando, va haciendo el proceso del alfarero que es hermoso. Yo lo he visto, ¿verdad?, la pastora ha traído una persona que es un pastor que trabaja con el mod, con el fango. Y nos deja ver cómo Él va quitando, alineando, dándole forma a ese barro para que sea una vasija nueva, hermosa, sin desperfectos. Él la va moldeando. Y eso es lo que hace el Señor y el Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Y dice aquí, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Esto que tú estás pasando, esta vivencia tuya ahora, que tú dices, Dios mío, pero este proceso que estoy pasando, qué fuerte es. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Tú lo vas a pasar. Tú vas a pasar el Mar Rojo. Tú vas a pasar el desierto. Y en este proceso, tu carácter está siendo moldeado como el de Él, porque somos diseñados. Me encanta esa palabra. Somos la obra maestra de Dios. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Eso no es cualquier cosa, hermano. Somos algo especial. No es para vanagloriarnos ni jactarnos, ni sentir que somos mejor que otros. Pero sí sabemos que somos especiales, que Dios nos ha hecho y nos ha consolado con el Espíritu Santo. Verdaderamente, esta palabra nos edifica, nos transforma, nos cambia. Y también dice en esta palabra, mira lo que dice en Juan 1.12, dice, más a todos los que le recibieron, ¿viste? Que tienes que recibirlo en tu corazón. A los que creen en su nombre, ¿viste? Que tienes que creer en su nombre, les dio poste de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está eso? En primera de Juan 1.12. La palabra continuamente nos exhorta y nos deja saber quiénes somos en Cristo, a qué Dios nos ha llamado, con qué propósito. Y en los hijos perversos de élite, estos hijos querían hacer lo que les daba la gana. Pero, dice aquí, pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. ¿Dónde está eso? Pues mira, eso está en primera de Samuel 2.18. Te deja ver esta historia de los hijos perversos de élite, que yo te invito a que lo busques para que veas la diferencia entre querer hacer lo que Dios quiere y hacer lo que tú quieres hacer. Y estas consecuencias de estos hijos perversos que tenía élite, les costaron la vida. Pero Samuel, Samuel era diferente. ¿Viste lo que dice la palabra? Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan como sacerdocio. Oye, tú eres sacerdote del Señor. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Y murieron. Y para comprobar que lo que dije se haría realidad, haré que tus dos hijos, mira lo que le pasó a los dos hijos de élite, Ofni y Firne, mueran el mismo día. El Señor da señal. El Señor, el Espíritu Santo te redalgulle. A mí me ha pasado muchas veces que he obrado de una manera incorrecta. Mire, y el Espíritu Santo rápido me dijo, ah, ahí fallaste. Oh, ahí no mostraste que eres mi hija. Oh, ten cuidado que esto que estás haciendo no me agrada. Ahí yo lo reconozco y digo, Señor, perdóname. Así pues que todos los que sobrevivan, perdón, de tu familia, se inclinarán a tener, ganar dinero y comida. Oye, hay unas consecuencias cuando tú quieres hacer tu voluntad por encima de la que Dios te está diciendo. Pero volvamos a la palabra y en Isaías 61, este es de mis favoritos. Cada vez que yo quiero volver a reconocer lo que Dios está trabajando en mí, para qué Dios me llamó, para qué estás aquí. Mira, tú solamente tienes que ir a Isaías 61, que dice así. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. ¿Qué está sobre ti? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar buenas obras. ¿A dónde? ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Nos ha enviado. Quiere decir que hay una acción. ¿Para qué estás aquí? Para dar buenas noticias, que está fugido, que está separado. ¿Para qué? Para dar consuelo a los que están con el corazón quebrantado. Y a proclamar que los cautivos sean liberados. Mira lo que dice aquí. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel, les darán una corona de belleza en lugar de ceniza. Oye, si tú te has sentido triste, disculpa. Aquí el Señor te deja saber que esa corona de ceniza ahora se va a convertir en una gozosa bendición. En lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿Para qué gloria? ¿Para la nuestra? No, para la de Él. En el 4 dice, reconstruirán las ruinas antiguas reparando ciudades destruidas hace tiempo. Quiere decir que tú en tu familia vas a ser la luz que no la había, la sal que no la había. Que tú vas a alumbrar a tu familia siendo diferente. Que cuando ellos te vean digan, hay algo diferente en ti. Que cuando tú camines por ahí digan, no, espérate, esta persona era así, pero ya cambió. ¿Qué habrá pasado en su vida? Tú te preguntas en esta mañana. ¿Qué habrá pasado con aquel que le decían, el borrachito? Con aquel que decía, ese hombre o esa mujer es una drogadicta. Ese hombre o esa mujer era una prostituta. Porque también los hombres se prostituyen. ¿Qué ha pasado? Pues mira, dice aquí, reconstruirán las ruinas antiguas reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Quiere decir que tal vez tu familia tiene fama. Todas esas familias son alcohólicos. Esas familias son drogadictos. Mira, ya no, ya no, ya no eres como era. Eres diferente porque lo aceptaste como salvador. Y eso te da el derecho legal para tú saber que ya no eres lo que tú eras. Que has cambiado. Que hay una diferencia, hay un antes y un después. Que ya no eres lo que la gente decía que era. O que tú te mirabas y decías, verdaderamente soy un fracaso. Verdaderamente vine aquí por accidente. Verdaderamente no tengo remedio. No. Ha cambiado tu vida. Y reconocelo. Y acuérdaselo al enemigo que ya tú no eres lo que tú eras. Y que estás reconstruyendo las ruinas antiguas y reparando ciudades que hace tiempo estaban destruidas. La resucitarán. Aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Quiere decir que si en tu familia no había esperanza. Estaba todo perdido. Y tú dices, yo soy uno más de este desastre, de esta familia. No. Ya tú no eres un desastre. Tú eres hechura de él. Tú eres semejante a él. Tú eres su obra maestra en esta mañana. Los extranjeros serán sus siervos. Alimentarán a los rebaños de ustedes. Anarán sus campos y cuidarán sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor. Ministro de nuestro Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un ministro. Tú eres un embajador del Señor. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Dice la palabra en Isaías 61. Disfrutarán de una doble honra. Oye, si no te han honrado, prepárate porque viene honra a tu vida. En lugar de vergüenza y deshonra, poseerán una doble porción de la prosperidad en su tierra. Y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia. Odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a tu pueblo. Podríamos decir a tu familia y tus generaciones por su sufrimiento. Y haré un pacto eterno con él. Oye, hay un pacto. ¿Sabes qué? Que no importa las veces que tú falles. Él no va a fallar. Porque él no rompe sus pactos. Cuando yo veo el arco iris, yo digo, wow, nuevamente nos recuerda que él hizo un pacto con nosotros. Y ese pacto está vigente para ti en esta mañana. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. O sea, todo el mundo se dará cuenta de que eres un bendecido, prosperado. Como dice un pastor allá en Illinois. Todo el mundo se dará cuenta de que ya no eres lo que eras. Me llené de alegría en el Señor, mi Dios. Pues él me vistió con ropas de salvación. Y me envolvió en un manto de justicia. En esta mañana, esta palabra nos bendice. Esta palabra nos conforta. Y vamos a tener una pausa. Porque ahora viene una sección muy hermosa que se llama Lecturas que edifican el alma. No se puede leer cualquier cosa. Hay que leer la palabra de Dios y libros buenos que nos ayuden a seguir adelante con nuestra autoestima. Que nos dejen saber para dónde vamos, quiénes somos, a qué vinimos a esta tierra. Tú no eres un accidente. Te lo digo y te lo repito. Porque muchas veces hay depresión, hay culpa, hay desánimo. Hay situaciones que nos llevan a una depresión porque cargamos con un equipaje viejo del pasado que tenemos que dejarlo ir. Tienes que soltar tu pasado. Tienes que soltar esos pensamientos de derrota, de depresión, de frustración que te han traído hasta aquí y no te dejan avanzar. Él quiere que avances, él quiere darte una oportunidad esta mañana de saber quién tú eres, para qué fuiste hecho. Oye, tú no eres un accidente. Repite eso conmigo. Yo no soy un accidente. Yo soy hechura de él. Regresamos. Una pausa y regresamos. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas. La tienes aquí en Zenda FM. Sonido que levanta y restaura. Restaura. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yara es la mejor alternativa. La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados. Educación cristiana. Salones con aire acondicionado. Inglés conversacional. Bellas artes y deportes. Libros y pizarras digitalizadas. Amfiteatro. Desayuno y almuerzo. Cuido extendido. Asignaciones supervisadas. Cancha bajo techo. Matrícula gratis para estudiantes de prekínder y kinder. Y 50% para estudiantes desde primero hasta décimo grado. Para más información llama al 787-730-5088. O visita la página de Facebook. Aquí estamos nuevamente contigo en la mañana y ahora tenemos una sección hermosa que se llama lecturas que edifican el alma. Y estamos leyendo por estos 40 días cartas de Elohim de la pastora Vicky Santiago de Aquino. Y cómo tú puedes conseguir este libro hermoso. Mira, puedes llamar al 570-939-7723. Este libro es un libro hermoso para ti, mujer. Verdaderamente es un regalo que le puedes hacer a alguna amiga, a tu madre, a tu hermana, a una compañera de trabajo. Verdaderamente es hermoso. Y estamos en el capítulo que dice, eres hija de león. Amada, hoy muchas mujeres creadas a mi imagen y conforme a mi semejanza no se han reconocido como hijas de alta definición. No reconocen su fuerza, su valor, su inteligencia, su creatividad y su identidad como hijas de Elohim. Miren, hermanos y hermanas que me escuchan. Yo no sabía que este capítulo era el que iba a tocar porque yo lo leo aquí en la mañana. Y me quedo sorprendida como cada capítulo que he leído va a la par con el tema que hemos elegido para el día de hoy, que muchas veces tampoco está programado. Porque aquí no hay un libreto. Esto dejamos que el Espíritu Santo dé la palabra a través de este medio de comunicación. Cuando una mujer reconoce su diseño y ha decidido vivir para mí, se convierte en una mujer de impacto. Cuando decides creer que yo, Elohim, te creé única y especial y me tomé el trabajo de buscar el plan que tengo para tu vida, al encontrar este plan, dedica tu vida, tu fuerza y tu amor para cumplirlo. ¡Guau! Tremendo, hermano. Yo me emociono porque es como si hubiéramos estado sentados. El señor, yo y Vicky, la pastora, escribiendo esto para este día. Siempre recuerda y entiende que yo, Elohim, está en control de todo y que de mí proviene todo poder, autoridad, fortaleza y provisión. Hija, tú vales más que el oro. ¡Qué lindo! Tu testimonio es la demostración de mi grandeza y de mi amor incondicional hacia ti. Y dice en Romanos 8.37, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Romanos 8.37, Con amor eterno te he amado, tu Elohim. Esta es la palabra a través de este libro, lecturas que edifican el alma, esta sección, todos los martes y jueves, en Contigo en la Mañana, de la pastora Vicky Santiago de Aquino, Cartas de Elohim. La puedes conseguir al 570-939-7723. Yo bendigo a esta pastora. Esta pastora, Dios la ha usado para escribir este libro hermoso, sencillo, pero con unas palabras de parte de nuestro Dios a nosotras las mujeres, ¿verdad? Hija de León, es el capítulo que hemos leído. Y son 40 cartas dirigidas de parte del Señor para nosotros. Yo te invito a que todos los martes y jueves nos acompañe aquí en Contigo en la Mañana. El próximo jueves le esperamos con una palabra que edificará tu vida, con cartas de Elohim, para ti, mujer. Oye, tremendo regalo para una amiga. De verdad que esta palabra es hermosa. Y ya sabemos que estamos diseñados como una obra maestra de parte del Señor para ti y para mí. Te esperamos el próximo jueves con más lecturas que edifican el alma, cartas de Elohim, 40 cartas dirigidas a ti de parte del Señor. Les amamos, les bendecimos y les recordamos que aquí estamos en el 787-219-70 para llamar, el 787-730-5880. Puedes llamar, estamos aquí en vivo, queremos orar por ti. Te bendecimos, te dedicamos este día hermoso que el Señor te ha dado. Felicitamos a la mujer en su mes. Todos los días son Día de la Mujer. Bendecimos tu entrada, tu salida a través de esta palabra. Acompáñanos el próximo jueves. Te esperamos, bendecido. Escucha esta alabanza que va a edificar tu vida. Y regresamos el próximo jueves contigo en la mañana. Bendecido. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.